En el caporal, ¿y hubo? Dicen los muchachos que nos echen la canción Sí, que dicen ¿Cuál tienes, pues? Sancio Grande Bueno, allá está hablando ¿Concino? ¿La guitarra? Aquí está, estamos Allá en el cancho grande Allá en el cancho grande Había una cancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Te voy a hacer Sus calzones ¡Claro! Como los suba el planchero ¡Claro, mi papi! De los enviestos de la nada ¡Claro! De los sacados de cuero Allá en el cancho grande Allá donde venía Había una cancherita Que alegre me decía Que alegre me decía ¡Claro, mi papi! ¡Claro, mi papi! ¡Claro, mi papi! El gusto de un buen ranchero ¡Claro! ¡Claro! Es tener su buen caballero ¡Claro, mi papi! ¡Claro, mi papi! ¡Claro, mi papi! Pasearlo por las mañanas ¡Claro! ¡Claro, mi papi! 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 Gracias por ver el video.